Bueno amigos bienvenidos de nuevo a otro video aquí con su compa el Romo Estamos jugando Ultimate Firelink Denominación de dólar Apostando 10 dólares cada jalón Vamos a empezar con los juegos gratis y ahí vamos a seguir jugando O en otra máquina pues nueva Ocupamos Dos De fuego para que Se desbloquee esa hilera de arriba Cada vez que cae una bola de fuego Nos da tres juegos adicionales Tres oportunidades digo Como miraron aquí Ok tenemos otras tres Dos Esos números es en dólares Dos más Para desbloquear la hilera de arriba Ahí está Lo malo que no cayó nada No había nada arriba Ok ocupamos Nos queda un giro más Ocupamos que caiga una bola Y ocupamos dos Para desbloquear El mini que está en 311 Y aquí el número de 125 dólares A ver si se puede hacer La última Nope Eso fue todo Vamos a ver cuánto es Asegúrense de dejar un like Comentar abajo Y Suscríbanse si son nuevos Bienvenidos A Impossed Slots Un canal para todos Empezamos con 100 dólares En la máquina Nos quedaban 25 dólares De los 100 345 dólares Ahí está Una ganancia de 270 Vamos a darle Dos giros más Nos falta una bola de fuego Mira para agarrarlos otra vez Para que ahí va la última Vamos a pasar A la siguiente máquina Bueno aquí tenemos esta Que se llama Epic Fortune Ahí está el ticket De 350 Y te va a escoger Dos tipos de juegos Vamos a Vamos a calar este Y Denominación de 10 centavos Vamos a ver Que show 5 dólares cada jalón Ok aquí Así tenemos que agarrar Tres de estas Para agarrar los juegos Gratis O 6 De estos Para que nos dé Un wrist spin Future Vamos a ver A ver si los vamos a agarrar Para ver de que se trata ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Dónde estamos? por qué Pues hasta el momento no hay acción Pado 6 dólares Pado 6 dólares Bueno, le vamos a subir a 10 dólares cada jalón Ahí está, ahí está los ojos gratis O sea, le metimos 350, nos quitó que 110, 107 Más o menos Vamos a ver a qué se trata esto, nunca lo he jugado Me quedan dos oportunidades Me nos dio una más Y la última 70 dólares Bueno, vamos a dar Otro jalón más Y pues prefiero retirarme con una pérdida de 50 Vamos a pasar a otra máquina Bueno, esta es del diablito Si me acuerdo que alguien me la pidió Pero pues como está en mi otro teléfono Ahí estaba la petición Yo siempre les tomo foto cuando me piden Así que mil disculpas Si eres tú la que la pidiste y estás viéndola Pues ahí comentas, ¿verdad? Incluso era una petición de una señora Y también de una muchacha Y un señor Así que vamos a ver 3 dólares cada jalón Para empezar Ah, no No fue 3 dólares cada jalón Ay, ay, ay Eso fue 15 dólares cada jalón Bueno, vamos a Es que es de denominación de 5 centavos Vamos a empezar Levesón Primero Bueno, ahí lo recuperé Como que Ahora sí Nunca la he jugado Así que voy viendo a ver Qué se trata Y pues es todo el volumen Ya no se ve muy recio Bueno, vamos a bajarle aquí Para entenderle un poquito mejor Porque Nunca la he jugado Así que 4 dólares 50 cada jalón Denominación de Penny Ok, me imagino que tengo que agarrar 3 de estos Ahí están Oh, sí Ok Neta, esto es lo que se oye Vamos a ver A ver qué pasa La última La última El último giro Pero pues debe pasar algo Ah, cada vez que cae una de esas Me da otra vez 3 Oportunidades más Un diablito Un diablito ¿Qué significa un diablito? Ok, ya colecté dos diablitos ¿Qué pasó? No gané nada ahí Ahí ganamos 13 dólares 4,50 4,50 49 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está suave La verdad Lástima que no se oye muy rezo el volumen Vamos a ver cuánto fue 108 dolarucos Bueno, tenemos 348 Vamos a seguirle La razón que le voy a seguir es porque Nunca la he jugado, vamos a ver A ver qué más se trata Vamos a ver Bueno Voy a darle un giro más Y voy a pasar a otra máquina Ahí está Bueno, vamos a dar uno de 225 Para sacar la 300 Ah, nos dio Y el último No quiere que me vaya Otro Ahora sí Vamos a sacar aquí ya el billete Y a pasar a otra máquina Bueno amigos, vamos a terminar este video Con este juego Que se llama Ultra Hot Mega Link Por cierto Me acabo de ahí de topar con un Suscriptor Celio Que viene desde Chicago Y es de Veracruz Fue un placer La verdad Saludarlo viejón Este Muchas gracias La verdad Fue una experiencia nueva Ahí Vamos a Vamos a empezar A ver Tenemos 300 dólares Y vamos a empezar Con 5 dólares Cada apuesta Y ahí le vamos subiendo Vamos a empezar Vamos más Ok Vamos a subir a la denominación Vamos a calar 10 centavos Y apostando 6 dólares El Major está en 2000 Es el más alto De todas estas Que se miran iguales Vamos a ver A ver si nos lo podemos llevar Bueno Vamos a subirle Porque no miro acción A mi me gusta la acción 10 dólares cada apuesta Vamos a subirle No 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 vamos a ver si quiere de 25 centavos no pues no está pasando no se quiere despertar la cosa cosa vamos a hacer una animación de penny a ver si esa sí con esa mira nada para que vean la realidad en veces de las máquinas cuando no te toca no te toca y aunque te pongas bueno vamos a esperar un ratito deja que los números corran me voy a echar un traguito vamos a bajar la 250 ay 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 hija de la me lo dio en 250 ni modo vamos a ver nos quedan dos giros más bueno el último 56 dólares muy malos tú crees tú crees qué vergüenza vamos a ver vamos a ver qué hola chicos ¿puedo comprar un 8? ok ok no sé si me escucharon ordenando quedando seco donde están las mujeres bolas de fuego necesitamos 4 ahí está una más una más y ok 2 2 2 y y y no más no bueno va a ser 1 1 de 2 otro de 2 y otro de 2 y voy a hacer 1 de 50 otro de 50 y el último de 50 porque lo más sagrado es 45 porque es lo que le voy a dar de tip a la que me va a traer la cheve cheve bueno amigos eso fue todo por hoy ahí perdimos fue una buena corrida le tratamos no pudimos perdimos nos retiramos suscríbanse déjenme un like comenten abajo y hasta la próxima chau si muchos nos despreciaron cuando las cosas cambiaron no pensaron que la íbamos a hacer y ahora nos ven relajados paseando el bote en la mano y por un lado siempre una bella mujer ¡Gracias!